Un nuevo producto que conecta belleza, autoestima y cuidado. Un tratamiento apto para todo tipo de pieles, ideal para regalar a mujeres que están iniciando sus primeros cuidados del contorno de ojos. El nuevo Balm de Ojos, reductor de arrugas, trata las primeras señales del envejecimiento del contorno de ojos, reduciendo líneas finas y arrugas e hidratando intensamente. Regala cuidado, regala belleza.